Música César Sierra es un músico barranquillero radicado en Medellín. Es director de orquesta de la red de escuelas. Cuenta que desde pequeño soñaba con dirigir. Yo veía a los directores de orquesta en los videos, mi papá tenía discos de esos de acetato, y yo me ponía ahí como loco, como a dirigir con un lápiz o una cosa, entonces él como que vio que, él y mi mamá vieron que era algo que me interesaba. La labor de un director es llevar sus ideas y concertarlas con los músicos. Lo que lo hace diferente es conocer muy bien las obras, y por eso ya fue ganador en años pasados en un concurso internacional en Rumania. Bueno, además de dar el compaje y dar las entradas, que es algo muy orgánico y fundamental, el director en realidad tiene que poner el alma al servicio de la música. Eso es fundamental. En el concurso internacional de directores de orquesta de 230 músicos del mundo, este barranquillero está entre los tres finalistas. Las votaciones cerrarán al final de este mes. El público también puede votar en www.concursointernacionaldedirecciondeorquesta.com.